Muy buenos días para todos. La coordinación del Tribunal de Sentencia, en cumplimiento de la resolución 8.0262-2020, procederá a realizar el sorteo de las causas que ingresaban en la coordinación. A respecto del actuario de la coordinación, procederá Isaculero Ligieri, del cual se extraen a los números que corresponderán a los jueces, tanto en su calidad de titulares como suplentes, para intervenir en dichas causas. Señor actuario, por proceder. Se procede a instaurar los números de jueces penales de sentencia. Número 1, por recomendar la juez de N.O.B. Segovia. Número 2, Número 3, y Número 4, para el juez interino César Navarraza. La evaluación penal pública, carácterado al Ministerio Público de la Bernal, sobre violencia familiar y incondicionalidad. como presidente, Número 1, juez de Número 3, juez de Número 3, juez de Número 4, y Segundo número número 2, juez César Narváez En la presente causa ya han intervenido los jueces penales Armando Mendoza y Carlos Zelaya Quedándonos solamente la juez Catalina Riquelme, quedándonos como juez suplente Siguiente causa, se sorteará la acción primaria pública caratulada hoy en el repúblico contra David Alarcón Quiñones Sobre su puesto hecho punible contra la ley 1881-2022 que modifica la ley 1340-88 del coronel Ollero Como presidente número 3 Segundo número 4, juez César Narváez Segundo número 1, juez César Narváez Juega suplente número 2, Rui Homeral En la presente causa ya ha intervenido la juez Catalina Riquelme y el juez Carlos Zelaya Quedándonos el juez Armando Mendoza como miembro superior Yo sé la cara, dos sulteadas son penal pública caratulada al Ministerio de Público contra Luz y Antonio Velázquez, sobre la coacción sexual y por un nuevo día. Como presidente, número dos, primero mi hombro, número uno, yo llego de ese hombro ahí, segundo mi hombro, número tres, y tuve el juez suplente, número cuatro, César Avaez. En la presente causa, también intervino al juez Carlos Zelaya y Eduardo Mendoza, que damos honra al juez Catalina y Carlos Comunista. Siguiente causa, relación penal pública, cartulado al Ministerio Público contra Jorge Agustín, transgénero, sobre homicidio, donoso, en un coronel oído. Número repetido, pasa como miembro, número uno, después, juez Líder Rodríguez Egovia. Como presidente, número cuatro, juez Tres Anarváez. Segundo miembro, número tres, juez Víctor Avaez. Jueza Suplente, número dos, Tres Anarváez. En la presente causa, ya han intervenido todos los jueces de primera instancia. Se procederá a sortear con los jueces de cada uvazú, asignando, número cinco, al juez Fernando Torres, número seis, al juez Mario Tegarrilla, y número siete, al juez Alejandro Tegarrilla. El segundo suplente es el número seis, Mario Tegarrilla. Suplente, número siete, juez Alejandro Tegarrilla. Jueza Suplente, número cinco, juez Fernando Torres. Siguiente causa, a sortear de acción de la pública caracelado al Ministerio Público contra Emilio Javier Miranda sobre culto agravado como presidente, número cuatro, César Navas. Segundo suplente, número uno, Aguadrilema de S2. Jueza Suplente, número tres, el dicto de la bala. Se procede en secular, uno de los jueces que no han intervenido, número cinco, la jueza de la línea izquierda, y número seis, el juez Armando Torres. Número cinco, juez Catalina Ricano. Número seis, juez Adán Jiménez. Se procede a sortear la causa de acción penal pública, una causa reenviada, en la que ya intervinieron los jueces Fernando Torres, Lilian Rodríguez de Segovia, y el juez Víctor Leávalo, insaculando los números de los jueces de la ciudad de Guadalupe, y Aguazú, que no han intervenido. En la presente causa, se insacula el número dos, correspondiente al juez Luis Oelar, número seis, correspondiente al juez Marí Tiberiña, y número siete, correspondiente al juez, al juez Marí Tiberiña Rodríguez. Como presidente, número dos, le digo a ver, número siete, Alejandro Rodríguez, y número seis, Marí Tiberiña Rodríguez. Muy bien, de esta manera, culminamos el sorteo correspondiente a hoy viernes 13 de octubre del 2023, siendo las siete horas con cincuenta minutos. Muchas gracias.